Bueno, vamos a hablar de Odegaard, de Mbappé, de Mbappé, de Edu Aguirre... ¡Vamos a las noticias! ¡Del Real Madrid! ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos al vídeo de noticias de hoy del Real Madrid. Te recuerdo que ya he subido uno, bueno, pues con el tema de Carvajal 2025, que a tenor de los comentarios, de lo que ya había leído en redes sociales, pues bueno, veo bastante unanimidad dentro del madridismo y yo ya a partir de este vídeo, pues de la misma manera que a Sart le llamo el futbolista anteriormente conocido como Sart, que es un nombre que a su vez heredó de Gareth Bale, a Carvajal ya le voy a llamar Carvajal 2025. O sea, es que me parece tan alucinante que solo ha faltado, pues yo que sé, el pin este del objetivo 2030 o que hubiera salido José Ángel en plan Iván Redondo en el país a explicarle a España 2050, pues que nos hubieran salido a explicar Carvajal 2025 en el mundo, en el ABC donde hubieran elegido, porque de verdad que el porro me parece pues infumable, infumable lo que nos han colocado con Carvajal, que un día más sigue sin entrenar, sigue sin empezar su pretemporada, sigue lesionado, en fin, o sea, insisto que esto no es culpa de Carvajal, desde el que le ha puesto un contrato hasta el año 2025 con 33 años. Pero bueno, que no quiero enredarme mucho más en eso, ha vuelto a entrenar hoy el Real Madrid y lo ha hecho también, aparte de sin Carvajal 2025, sin Eden Hazard, que regresó creo que fue el martes a los entrenamientos o el lunes, ha vuelto a entrenar en solitario y aquí quería comentar una cosa, bueno pues, para que sepáis un poco que ya lo sabéis cómo funciona esto de los medios de comunicación, Edu Aguirre ha sacado una noticia, un comentario en el chiringuito de que los compañeros alucinan o se sorprenden de lo delgado que ha llegado Hazard, a ver, ningún compañero se va a sorprender de lo delgado que llega otro compañero porque pasan absolutamente del tema, o sea, esto es un espacio patrocinado por el representante de Eden Hazard o por quien sea, que le ha dicho a Edu Aguirre que tiene que decir esto y luego ya aquí llegamos a un punto en el que nos creemos que delgado igual a sano, gordo igual a no sano, o sea, que suele ser así generalmente, pero o sea, si Hazard delgado lleva toda la temporada, Hazard gordo vino el primer año, o sea, lo de Hazard no tiene absoluta, más allá de que esto sea un contenido patrocinado que le han colocado a Edu Aguirre y que se come absolutamente cualquier cosa que le echen, porque le interesa evidentemente, más allá de eso, si es que el problema de Hazard ya no es de peso, fue de peso cuando llegó al Real Madrid que él mismo reconoció que un tipo que mide unos 75, futbolista, pesaba 85 kilos o 90, no sé cuánto dijo, ahí sí era un problema de peso, ahora ya no es un problema de peso, pero bueno, o sea, estas gilipolleces de que los compañeros alucinan tal, si yo me imagino a Kroos precisamente, joder, que delgado ha llegado Eden, o sea, venga, vamos a ser un poco serios, vamos a ser un poco maduros, bueno, chao, chao, evidentemente, y yo estas cosas, o sea, yo hasta que no las veo no me las creo, o sea, más allá de que esto sea absurdo, pero no, este está entrenando de puta madre, no, este yo hasta que no lo vea en un partido no me lo creo, pero bueno, cada uno se tiene que comer los sapos que se tiene que comer para mantener su trabajo, eso es evidente, y para mantener su estilo de vida y todo esto, en unos meses si va bien pues caerá entrevistita seguramente, ¿no? Esas son cosas que se van trabajando con el tiempo. Y ahora quería hablar un par de cosas, la primera, una noticia que firma mi amigo personal Iván Martín en OK Diario del tema de Mendy y tal, a ver, el tema de Mendy es típico caso Moscatel, que no es solo una denominación de origen, sino también un estado de ánimo, Mendy, como cuenta en su artículo, tenía una lesión de seis semanas, lleva prácticamente doce, o sea, está con el tema de la revisión salarial, que es evidente que la quiere conseguir, y aquí yo, esto ya es, el artículo está ahí, lo podéis leer en OK Diario, ya mi conclusión es que el tío le está intentando hacer el lío al Real Madrid, Mendy, por el tema de su nuevo contrato, que cree que puede ganar más fuera, etcétera, y el Madrid está loco por la música, o sea, si, a mí, ¿cuenta con Mendy? Sí, si viene un equipo o un club con una oferta de 40-45 millones por Mendy, Mendy está fuera hoy mejor que mañana, no digo mi perspectiva, digo la que creo que es del club, y más con un futbolista que está con una pseudo lesión, ya mucho más larga de lo habitual, que quiere un nuevo contrato, que estás filtrando eso porque es verdad en este caso, o sea, el caso de Mendy es muy claro, no me extrañaría que haya caso Mendy de aquí, de aquí a final de verano, vamos. Y ahora el tema, bueno, rápidamente un tema de, ha hablado Pochettino del tema este, por cierto, hay vídeo, hay vídeo de lo de Neymar y de lo de Mbappé, que ya era una de las dudas incluso que tenía ayer, hay vídeo, ellos hacen su careo este en el que Mbappé reconoce que, bueno, que quiere ganar otro Mundial y quiere ganar la Champions con el PSG, me sigue pareciendo lo mismo, yo palabras, yo quiero hechos, y el hecho es que no ha renovado, pero bueno, eso ha dicho Pochettino, por cierto. ¿Qué es lo que os quería traer? Le han preguntado por el tema de si le dijo Mbappé que no quería renovar, y ha dicho que son conversaciones privadas, o sea, a ver, Pochettino creo que es un tío que va de frente y que conversaciones privadas en este caso es, no te voy a mentir, o sea, no te voy a decir que me ha dicho que me quiero ir, pero tampoco te voy a decir lo contrario porque no te quiero mentir, luego te digo conversaciones privadas, o sea, lo del chico este está muy claro, no sé cómo acabará este verano, pero lo del chico este está muy claro y está encaminado por parte del Real Madrid. Pero quería terminar hablando del tema de Odegaard porque sigue habiendo filtraciones, sigue habiendo historias, hoy ha habido varias situaciones, por ejemplo una de madridista real que dice que él querría o preferiría una cesión, una nueva cesión, no una venta y tal. Bueno, yo esto lo dejé claro el otro día y más una cosa que no comenté, teniendo en cuenta que acaba contrato en el 23, o sea, lo cedes ahora sin renovarlo y el año que viene está ya en último año de contrato que te tiene cogido por los huevos, o sea, es una situación que es así. Y luego a la par de esto ha habido un par de filtraciones por ahí, una vía Fabrizio Romano que estoy 100% convencido que viene de la parte de Odegaard, de que no, que el tema Isco, que vea Isco que va a tener un favoritismo y tal y no sé qué, me parece bastante lamentable, o sea, la carta de Isco se puede jugar ahora mismo muy fácilmente para ponerte en favor la opinión pública madridista porque casi todos queremos a Isco fuera y a Odegaard dentro, pero no me la creo y aparte, aunque fuera verdad, pues demuestra que eres mejor que Isco y esto se va a caer por su propio peso. Y es una cosa que decía hoy en el podcast con Ernesto, por ejemplo, yo le decía, una de las misiones de Ancelotti es dejar a Zidane como un loco, no se lo han pedido evidentemente, pero aquí hay una corriente directivesca de que este jugador no funcionó por Zidane, de que este joven no es por Zidane, no, de que este otro joven no, se iba al Milan por Zidane, aunque ahora se vaya al Milan otra vez, o sea, si es que lo tiene todo a favor Carleto para poner a Odegaard antes que a Isco, o sea, yo el chau chau con Isco tapando a Odegaard con Ancelotti no me lo creo porque de arriba no le viene esa directriz, o sea, insisto, es todo una comedia, es todo una comedia, también hoy escribía Tomás González Martín en ABC que Isco está en venta, que 20 millones, que no sé qué, claro, Isco lleva en venta dos años y es que el problema es que no lo quiere nadie, el problema es que no lo quiere nadie, es el único problema con Isco, Isco se va a quedar, si Odegaard quiere competir con él, que compita, si Odegaard que está en su derecho, se quiere ir, que se vaya, que traiga como Akraz, como Llorente, como Reguilón del orden de 30-45 millones y a otra cosa, y uno es por un lado y otro es por el otro, pero ya estas filtraciones pueriles de un lado y de otro, pues chicos, ¿qué quieres que te diga? Así que nada chicos, hasta aquí este vídeo, espero que os haya parecido interesante, recuerda que tienes ya el de Carvajal subido al canal, deja tu like, deja tu comentario, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente